Bueno, muchísimas gracias por continuar conectados con TVO Noticias. La siguiente es información gracias a RPTV, agencia de noticias. El drama humanitario que viven decenas de cubanos en la frontera colombo-panameña no tiene antecedente en la historia de Colombia. Desde que el presidente de la República de Panamá ordenó el lunes 9 de mayo el cierre de varios puntos de la frontera binacional entre su nación y Colombia. Aquí está el informe. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y pues así es, pudimos comprobar que hay más de 215 cubanos en este albergue. Y que la verdad, no la están pasando nada bien. Completamente hacinados, así encontramos a los cubanos migrantes que están represados en Turbo Colombia. Aquí están llegando cubanos diarios, promedio de 20, 25 cubanos diarios. En estos momentos, en esta semana tenemos aquí ya un promedio de 250 cubanos. Sí, más de 250 cubanos, cuyo objetivo es llegar a Panamá y de allí volar a los Estados Unidos a cumplir el sueño americano. No regreso para Cuba porque andamos en busca de un sueño. El cubano anda en busca de un sueño. Y necesitamos llegar a los Estados Unidos para buscar, lograr, que ese sueño se nos haga realidad. Hay niños desde los 7 meses de edad hasta adultos mayores que sobrepasan los 60 años durmiendo y comiendo como animales en el piso. Somos gente trabajadora, somos gente decente, muchos de los que estamos aquí somos profesionales. No vamos a hacer un estorbo para ningún país del mundo. Mientras Migración Colombia asegura haber deportado más de 300 migrantes de diferentes nacionalidades, los cubanos se oponen a su deportación. Es algo injusto, algo humano que nos diga que nos devuelvan para atrás. Incluso yo no sé por dónde voy a ir ahí. Mientras tanto, se quedarán en Colombia bajo estas infrahumanas condiciones. Los cubanos que estamos aquí, vamos a llegar. Pues un verdadero problema social internacional porque todos, absolutamente todos coinciden en que no regresarán o no virarán hacia Cuba.